Chéquese nomás Bueno, pues es una larga historia, compadres El copo Marvin, el dueño del carro Tuvimos un accidente hace unos días Ahorita ya lo sentimos un poco mejor La neta, compadres, yo me chingué todo el pecho Él se jodió parte de lo que es su pierna, algo así Destrozamos el carro por un idiota, güey Lo estábamos calando Íbamos en la parte derecha, compadres Y resulta que nomás el vato se cambió Solo que hice yo, puse los frenos Y di volantazo Y los fuimos a estrellar contra un muro El freeway Pegamos de frente Y nos volvimos a pegar En la parte de atrás La neta, pensé que Los íbamos a voltear Fue un pinche madrazo que no se lo deseo A nadie, compadres Básicamente, este carro Se puede decir que El chasis ya no sirve Porque está dañado de allá atrás Y completamente sumido en la parte de acá Como ustedes pueden ver Es una historia bastante mala Compadres, es un SRT4 de alta gama Custom paint Fully built motor Gracias a Dios el motor Está intacto Transmisión intacto Lo que es Todo lo que es la computadora Todavía sirve Pero el chasis Ya no vale la pena arreglarlo Sale ahora sí que más caro Arreglar el chasis Y volver a meter pintura Mamalona Como yo le dije Yo lo iba manejando Compadres Lamentablemente Fue un accidente Lo bueno que iba él conmigo Porque él supo Cómo pasaron las cosas Y yo no me agüité Bueno, sí los agüitamos un chingo Ya, los agüitamos un chingo Porque es una pérdida Bastante Bastante mala Pero como yo le dije ¿Sabes qué, güey? Yo te voy a dar otro SRT4 Y lo cumplí Fue así de otro vato Me hubiera hecho el pendejo Y pues, la verdad Sí fue un accidente, güey No tuve la culpa Yo, digamos Le dije ¿Sabes qué, güey? Ahí está mi SRT4 Agárralo Te lo reemplazo por este Pero, ayúdame con algo Y así quedamos So Es lo que estamos haciendo Ahorita, compadres Básicamente el SRT4 Ya no va a estar en el canal Ya no va a ser mío Lo voy a donar Hacia el compa Pues Yo iba el que iba manejando So, acepto la responsabilidad Aunque no fue mi culpa Pero, pues Al final de cuentas Son cosas materiales Yo le dije Te voy a reponer algo Con algo chingón Este, Stage 3 Se va Del canal Nunca lo disfruté El compo Marvin Ojalá lo disfrute Y también Lo cuide Pero, pues Son accidentes Al final de cuentas Este, ese nuevo SRT4 Que acabo de agarrar So, creo que este Es el nuevo potencial Que vamos a traer En la En lo que es el canal Compadres Es un SRT4 Que lo tenía un Army Boy O sea Un vato De lo que es el Army No lo usaba Si lo miran todo Despintado Porque lo tenía Fuera de su casa Solamente ahí Abandonado Ya ven que esos vatos Viajan bastante Y pues Que les puedo decir Esta Unmoleste No lo han abusado Esta todo original Vacuums Toda suspensión original El interior Esta intacto O sea Esta ventana Si se jodio Esta jodido el motor Pero pues El día de hoy Lo vamos a estar llevando A que lo empiecen a pintar Porque como les digo Este creo que va a ser El nuevo proyecto Del canal Ya que El Stage 3 Se lo doné Al compa Marvin Y pues el también Me echó la mano Con ayudarme Con algo Hacia mi Porque básicamente Yo estoy perdiendo un carro El pedió un carro Yo perdí un carro Y todo bien Al final de cuentas Como dije Son cosas materiales Compadres Y no los aguitamos Lo bueno que todavía Estamos vivos Porque ese putazote La neta Fue algo que no mames Fue algo feo La neta Compadres Ese madrazón Que nos dimos Fue fuerte Casi no les pasó nada Simplemente como les digo Ya lo estamos recuperando Poco a poquito Pero pues Aquí está la noticia Compadres No se lo deseo a nadie La verdad Porque fue El vato Que yo esquivía Ni siquiera le pasó nada Por tratarlo de salvar a él Por una idiotez Que hizo alguien más Perdimos Un SRT4 De alto De alto nivel Se puede decir So el compa Marvin Va a estar rescatando Las partes que Que él quiera Cambiárselas A lo que es El blanco Le vamos a estar Cambiando lo que es El fuel system Y pues vamos a estar Rescatando lo que Sirva de aquí Porque chasis Completamente Ya lo vamos a tirar A la basura Pues el compa Va a estar trabajando Aquí los próximos días También Tratando de De avanzarle A los proyectos Pero como le dije Cero agüite Ya tienes Un SRT4 Y pues yo Yo sigo con mis proyectos Compadres La verdad Como les digo Los ayudamos Los dos Básicamente Y Cero agüite Vamos a seguir Para adelante Este es el nuevo Proyectito So Chequense nomás Compadres Quiero que vean Algo Chingón Que no Yo creo que Que casi no se ve Chequense nomás Compadres Trae buenas cosas Este carro El motorcito Súper Súper Calladito Todavía trae Su vacuum De agencia Y su filtrote Chequense nomás Todo originalito O sea No lo han tocado Este carro Para nada No lo han abusado Está El body Súper bien Eso sí El vato Lo vendió Porque Es una larga historia Porque supuestamente Dice que Le estaba fallando Y como que Se le trataba De calentar Y dice que ya No lo quiso sacar Solo lo dejó Abandonado Y resultó Que es el radiador Que está Que está Crackeado De aquí Chequense Todo eso Se va a reemplazar Trae suspensión Original Lo repito Y pues El interior Está Está súper bonito Trae 110 Mides originales Ninguna luz Prendida Ahorita tiene El brake Porque tiene Pues puesto Lo que es El 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 freno De mano Y chequense Trae hasta El exhaust Originalito De agencia So como les repito Lo miran feo Ahorita Pero pues Vamos a empezar Con este proyecto Como les digo Cero agüita Compadres Seguimos para adelante Y pues Es una lección Es una lección Más Que no los demos Por vencidos Y así vamos a seguir Compadres Firmes Y como dicen Por ahí Siempre Con la frente En alto So Vamos a llevarlo A lo que es Nuestro pintor Ya cambiamos De pintor Por cierto Con unas cositas Que pasaron Por ahí Este Pero anyways Ahorita Oh trae short shifter Trae ACT clutch Es ganancia Les digo Es buen carro Simplemente Que el chaval Pues le faltó Atención Eso que Y tiempo Para darle A esta bellosura De carro Ah no le sirve No le sirve El pito Tampoco Dijo Dijo que no le sirvía El aire Y resultó Que era un fusible Tronado Chequese nomás Son cositas Que vamos a Darnos Nos damos Cuentas Y dices No mames El chavo En realidad Pues no sabía Yo creo que De chequear las cosas Pero pues aquí Estamos para darles Dale otra segunda oportunidad A esta A este carrito Los SRT4 Que pues ya saben Son unos carritos Ya bastante Viejitos Chequen No se escucha Ni el carro Tampoco Porque trae Repito Trae este El exhaust Original Se escucha Un poquito Lo que es La flow of valve Pero Maneja Excelente La verdad Excelente So ahorita Vamos a Llegar a donde Está lo que es El shop Para ver Para estar discutiendo Cómo vamos a estar Pintando El carrito Más bien El precio Porque lo voy a Volver a pintar Como está Originalmente Vamos a ver Que show No está nada Malo El bar Y la neta No ha sido Chocado No ha sido Maltratado Se lo digo Que va a estar Quedando Bastante bien Ahí está el junkie Weira Está Alineadito No está No está maltratado El wey El único Golpecito Wey Que me quiero Que Es este Es todo De ahí para adelante Pues ya Y creo que Ya lo habían Primeado Mira No sé Que chingado Sea eso Pero así Lo agarre Pero Eso que es Primer O que es Pero si Wey No soy tan exigente No más Que queden Bien Las cosas Wey Pero Pues ya Ya sabes Los despegos rojitos Para que agarre detalle Pues Para que se revive El carro Pero de ahí para adelante Que ya sabes Que te sea el mismo código De la pintura Ah no El código Este es Este Lo que se llama Flame Ray Bueno compadres Pues aquí hablamos Con este compa Yo siempre Más antes traía Los carros con él Pero Dejé de traerlo Porque me agarraba Un poco lejos Pero pues Decidimos volver A lo que es Con este compa Se llama Agustín So Ya Ahorita les expliqué Las cositas Los detallitos Que te quiero En el carro Y si dice Que en unas dos semanas Dos semanas Este vato si Lo que Lo que dice Es pues Si me dice dos semanas No No le gusta Que le estén llamando Ni que le estén diciendo Algo Pero cuando dice dos semanas Es dos semanas Es lo que me gusta También de él Y como les digo Vamos a trabajar Con este compa Ahora Que seguramente Este tren Como hace ruido Pero como les digo Siempre saco proyectos Cada año De perdida Tres o cuatro So Vamos a ver Que se puede hacer